Paro de conductores de servicio público, el cese de actividades fue anunciado para el 19 de agosto. Habla el secretario de infraestructura vial, dice que diseño del mejoramiento de las calles del centro está listo, pero el problema es de tipo presupuestal. El reparcheo de la avenida Simón Bolívar no tiene nada que ver con las obras de Ficonza, pero según envía se invirtieron 200 millones de pesos. Toma de uniformados a Buenaventura cumple 72 horas, la mayoría de las capturas corresponden a microtráfico de estupefacientes. Alcaldía entregó 11 motos a la policía, se reforzará el programa de cuadrantes por comunas. Las becas de la Fundación Sociedad Portuaria, abierta convocatoria para jóvenes interesados en apoyo a su cobertura universitaria. Policía dice que hubo 21 asesinatos en julio, hubo 8 homicidios más comparado con igual periodo del año pasado. Empezaron las visitas de los políticos, el turno fue para los congresistas del partido de la U, que además están felices por la libertad de Dilian Francisca Toro. Y espere, Armada Nacional reconstruyó una escuela, la beneficiada fue una institución de una vereda en el municipio de Tumaco. Este es el noticiero de Buenaventura, con Luis Antonio Klinger. Buenos días, el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información, mucha atención, que se ha establecido la fecha para iniciar el paro de los conductores de vehículos públicos en Buenaventura. Se ha conocido que es el 19 de agosto. Se quejan básicamente por el pésimo estado de las vías. Los conductores resultan ser los principales afectados con el deteriorado estado de las vías del centro de la ciudad. Consultamos a varios de ellos y esto es lo que opinan con respecto al paro que se anunció para el próximo 19 de agosto para protestar por el mal estado de las vías. Las vías del centro han tenido una mínima intervención en los últimos años, por lo que los conductores buscan presionar a la administración distrital con un paro indefinido. Primero entregamos una espectacular motocicleta AKT 125. Ahora PBC Acabados sorteará entre sus clientes un carro cero kilómetros, así como lo oye, un carro cero kilómetros. Reclame sus boletas al hacer sus compras a partir de 150 mil pesos. En PBC Acabados somos especialistas en la construcción de cielos rasos, closets, cocinas, puertas y ventanas en PBC con la mejor calidad. Estamos en la avenida Simón Bolívar, barrio John F. Kennedy. El sorteo del carro se realizará en septiembre. PBC Acabados, el límite es tu imaginación.